De esta manera se celebran las fiestas de San Miguelito de Arcaico Esto debe ser de un grupo familiar, se significa que estoy celebrando acá en el Parque de León Mira acá Mira acá como cancha Esta es la pista del patrón San Miguelito de Arcaico En el Parque de León Miren ustedes pueden ver ahí al mayordomo Un niño, pero aquí se trata como cancha Si no va a querer tener aquí la fiesta Aquí se va a meter acá como cancha Y aquí se trata como cancha Y música como cancha Y aquí se trata como cancha